¿Qué tal amigos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo, aquí iniciamos. En esta tocada por primera vez me llevé a mi hija Alexandra de 8 años de edad, es la primera vez que me acompaña, así que chequenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Quiere nos quiere me quieran Me aconseja mi viejo sin esperanza Que como de mi balanza Que lo que hago no está bien En que quiere que me gane yo la vida Soy profesional de sombra Soy para la mafia ley No me diga que commander Expecto ¡Suscríbete! 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 Ya te cansaste. ¿Esta es tu agua o la mía? Ok, mis amigos, ya pusimos el equipo de sonido. Ale me ayudó a ponerlo. Anduvo conectando bocinas. Anduvo conectando también micrófonos. Ya ahorita son como las tres y media. Nada más estamos esperando que llegue la comida. 3.23. ¿3.23? Ok. Estamos esperando que llegue la comida para echar un taco. Llegamos, como ven, bien temprano. Como a las 11 de la mañana. Pero yo quería tomarme mi tiempo para mirar el lugar y dónde nos íbamos a acomodar. Y créanme que si no hubiera llegado temprano, me hubieran puesto allá donde topa básicamente el aire. Porque el aire pues va para ese lado de para allá. Entonces me dieran puesto allá. Lo bueno que llegué antes de que pusieran las carpas. Y nos tocó un lugar muy suave. Hay poquito concreto. Cemento. Y pues es una chulada. Vamos a ver cómo se pone al rato el evento. Hay... Pues es una... Como una granja. Tienen gallinas. Tienen perros. Tienen llamas. Caballos. Y varios animales. Al rato voy a ver si grabo el animalero que tienen ahí para adentro. Porque ya estuvo. Y sí pude volar mi drone. Así que les voy a enseñar también unas imágenes. De... De aquí, de este lugar. Con el drone. Es... De aquí. Y esa puedes hacerlo. Es... Willa partir del pibo el mundo. Recuerden visitar mi página del Facebook Diagonal Sonido del Picudo Ahí estoy subiendo fotos seguido Chequenla porfas Recuerden que sigo vendiendo los amplificadores FP14000 Y los FP10000 en 1200 dólares 1300 dólares con envío hasta su casa En México o en cualquier parte Entonces las DAT, las 208A son las que más vendo Las dos 10 también se venden en 2200 cada una con envío Y las de 8 pulgadas en 1600 con envío Eso es lo que sale El DriveRack, el PA2 ya programado para dos vías, tres vías Ecualizado y todo ese rollo También si quieren que se los venda ya de esa manera También los vendo Luces LED's también Tengo las de 100 dólares Las de 60 watts Las que hacen un despapalle Aquí les dejo un videoclip para que vean de lo que estoy hablando Nomás para que tengan una idea Ahorita estoy como a 100 pies de donde está tocando la banda Y hasta acá llega bien fuerte Una de las luces LED's que vendo en 100 dólares ¿Creen? ¿Cómo se alumbra hasta acá? La rima de cumbia La taza de gente bonita Te acompaña esta bonita noche Sigan bailando de la música de la banda colectiva compare Hoy me tocó trabajar directamente la electricidad Con nada más dos cables Dos breakers de 20 amperes Dos tomas de 20 amperes Y es un generador de 5000 watts Entonces En si no le está dando todo el poder que ocupa Los bajos y los medios Porque simplemente los bajos Necesitan una potencia más o menos Como 20 amperes seguritos Y casi cuando está El ponche del bajo a todo lo que da Se chupa casi los 3000, 4000 watts De ese generador Entonces lo bueno que va a ser banda Yo voy a tocar como DJ En los descansos de la banda Y posiblemente Antes de que empiece la banda Una hora Pero pues voy a mantener El sonido despacito No va a estar fuerte Y Ese generador Pues la neta Son generadores de casa No están apropiados Para equipo de sonido Por eso Pues no aguantan Los que Los que se deben de usar Para equipo de sonido Son de 15 mil A 25 mil watts Y ya los de 75 mil No se diga Eso pues Montar un escenario grandísimo Y un concierto Pero ya de mínimo Unos 15 mil watts Allí trabajo ya Uno viene a gusto el sonido Y pues es otro show Y pues apenas está llegando la gente Son las 4 de la tarde Vamos a ver cómo se pone Este ambiente Vamos a comprar Los bajos Porque allá Apenas estaban matando El ¿Qué era un borrego? Estaban matando el borrego Así que Ahorita nos venimos A comer mejor acá Comida más No me gustan los borregos Está rica la carne Ya cuando la cocina Pero quédense cuántos Irán a tardar en cocinar Ale se fue temprano Después llegó Max Y es el chavo Que me iba a ayudar Muchísimas gracias Por checar mi canal Del YouTube Amigos Todos los chavos Que todavía no le dan Like a mi página Del Facebook Aquí se las dejo Abajo Inclusive Hoy Hoy viernes Voy a estar totalmente En vivo Mandando saludos Con el saludo sonidero Desde aquí Desde mi garage A toda la gente Que me mira A través de El Facebook Voy a estar en vivo Hoy A las 4 de la tarde Básicamente Un ratito más Unas 2 horas más Y ya voy a estar en vivo A través De el Facebook Live Muchas gracias Y nos vemos al ratito En mi página del Face ¡Gracias!